En Michoacán, las personas con discapacidad están recibiendo apoyo económico desde que nacen hasta los 60 años. La mitad de este apoyo la aporta el gobierno del estado y la otra mitad el gobierno federal. Para adultos mayores está el programa que maneja el gobierno federal. Y en Michoacán se está ampliando el sistema de cuidados estatal a niños con cáncer y mujeres con cáncer de mama y cérvico uterino. Todavía falta más trabajo. Se avanza, pero todavía hace falta más trabajo. Esto lo reconoce el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Las personas con discapacidad ya es un programa universal donde desde cero años hasta 60 reciben apoyo económico. Donde el gobierno del estado pone la mitad del recurso y el gobierno federal la mitad. Eso ya se está haciendo, ya se hace. Y en el tema de discapacidad y en el tema de adultos mayores es bien sabido, conocido y reconocido el programa que impulsó el presidente López Obrador para las personas adultas mayores. ¿Por qué nosotros entonces estamos ampliando este sistema de cuidados? Lo estamos ampliando a niños y niñas con cáncer y a mujeres con cáncer de mama y cérvico uterino. En pocas palabras estamos ampliando este sistema de cuidados con programas estatales para sumarnos o ampliar el sistema de cuidados que ya tiene el gobierno federal para adultos mayores y personas con discapacidad. Por supuesto que todavía debemos trabajar en un sistema de cuidados pleno, tanto en Michoacán como en México. Nosotros estamos implementando un programa que se denomina Médico en tu Casa, Médico en tu Familia, que también va a ser replicado por la presidenta Claudia Sheungo. Entonces esto viene a configurar un esquema de cuidados muy importante de redes de apoyo y que efectivamente creo que tenemos que avanzar más en este tema. Médico en tu Familia